Durante su visita a la Villa de Lundoso, el Ministro de Turismo evaluó en el terreno los trabajos que se ejecutan en los diferentes espacios del futuro Hotel Es Agua, todo un símbolo de la arquitectura ecléptica local. En el área donde estará enclavada la piscina, sugirió agilizar los trabajos y que se cumplan con los indicadores de calidad pactados con los constructores. En las viviendas aledañas que se incorporarán al complejo, valoró la actualización de nuevas propuestas que se tomaron a pie de obra para no afectar el cronograma de ejecución. Los trabajos de restauración incorporan a la majestuosidad del hotel los valores patrimoniales y estéticos perdidos por el paso del tiempo y por la falta de mantenimiento. El Ministro Manuel Marrero Cruz analizó en su intercambio con otros directivos del sector acerca de los elementos de piso y del mobiliario que serán incorporados a la edificación dentro de pocos días. Los trabajos constructivos y de restauración que se ejecutan en Es Agua la Grande acercan al territorio a un nuevo destino turístico con excelentes potencialidades naturales, culturales y patrimoniales. José Miguel Pérez y Aumar Isfando Mirabal para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.